Hola, muy buenas, estamos aquí para enseñar esta cosa curiosa, porque me he encontrado con los límites del mundo Guild Wars. Aunque se supone que está topogrado ahí arriba y el resto de cosas, vemos que no, no hay absolutamente nada. Es el espacio sideral, el cielo. No sé cómo he acabado metiéndome por aquí, por este fallo de texturas. Por ahí parece, mira, hay por ahí gentecilla. No sé, en cualquier momento igual el juego me mata, porque no lo acepta. Este es el punto de aguja del diablo del hielo. Se supone que no habrá nada, por ningún sitio. Pero bueno, es una cosa curiosa. No hay enemigos, no hay nada. De hecho la mascota ni siquiera me acompaña, se ha quedado en... Aquí hay una especie de soga. No, desde aquí no me deja. Hay casos que si la vista está accesible... No hay un vulnerable. Oh no, no, es bien, menos mal. Vamos a investigar... Uy, 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 que madre mía. A ver si podemos volver al sitio por el que entré. Pero ahora ya No estoy seguro, era por aquí Por donde entré Si Como veis hay fallos y clipping Por todos los sitios Ahí está, oh una venta rica de hierro Pues mira si se llegara Pero va a ser que no Ni siquiera lo puedo seleccionar Cualquiera de estas texturas La verdad es que puede fallar en cualquier momento Porque se supone que no son rígidas Estoy en todos los techos En el sitio Parece que esto ya no A ver si os enseño Si logro encontrar por donde he entrado Para que lo veáis A ver por donde era Mejoriría que fue por aquí No, eso es No, sube, sube Sube, hija mía Me parece que voy a morir Por donde leches entré Fue por ahí Estoy bastante lejos Debió ser por aquí Aquí ¿Sí? ¿Me fue por aquí? Sí, puede ser Estoy más cerca de mi mascota Parece que estoy en el mismo sitio Allí está Mi mascota O igual no puedo volver a subir O igual sí No, yo creo que no Vamos, hombre Este es un piquillo Pues no No tiene pinta de que pueda Volver a subir ahí arriba No tengo saltos De esos como los ingenieros Ni nada A ver si puedo subir Al saliente este Blanco Uf Por los perios Si pudiera subir ahí arriba Bueno, va a ser que no Es una pena Pero no voy a poder volver A salir de aquí Así que me tiraré abajo A la ciudad Vamos, vamos Salta Uy, ahora está fallando Esto mucho En cualquier momento Me larga Vamos a intentar Dar una vuelta Por ahí Es que no puedo De suerte Pobre mascotilla La voy a dejar ahí Abandonada Nada No hay nada que hacer A ver, por aquí Oh, oh, oh Está la salida ahí Veo el cielo Veo el cielo Veo el cielo Vamos Podemos salir de aquí Estamos encerrados Pero podemos salir Podemos salir Venga, sí Claro que sí Podemos salir Viva, viva Oh, arañita Por fin Vuelvo a ti Y ya está Este es el punto ¿Cómo se llama? Santuario de la Sombra del Leopardo Pues ya sabéis Por ahí Subís Por el canto de la montaña Y con saltito Saltito Se puede Esto me pasa Porque me encanta explorar Y me encuentro Estas cosas raras Vamos a ver Que yo he entrado A ver si ahora no Me va a dejar otra vez Ah, por aquí Por aquí Tachán Ya estamos Bueno, no hay nada Pero es una cosa curiosa Supongo que tarde o temprano Lo arreglarán Pero es un sitio En el que esconderse Muy bien Gracias por ver el vídeo Hasta la próxima